Hola, soy Lamón de Entremar y Montañas y hoy día te voy a estar mostrando cómo entreno para subir montañas. Un pequeño disclaimer, yo no soy ni entrenadora personal, ni kine, así que si quieres mayor información tienes que consultar con un especialista. Yo solo te voy a estar mostrando lo que yo hago para entrenarme para mis objetivos de montaña. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete porque voy a estar subiendo todo lo que yo hago para prepararme para mis objetivos de montaña. Para subir cerros, primero les quiero decir que para mí es muy importante el cardio. Entrenar cardio va a mejorar tu resistencia para estos días largos de subidas a cerros, como mochilas pesadas, en altura, donde hay menor presión de oxígeno. Así que es súper importante que todo tu entrenamiento cardiovascular esté a tope. Yo en particular trato de correr entre 6,5 y 10 kilómetros casi todos los días para mantener una capacidad cardiopulmonar alta. No todos somos muy buenos para correr, pero al menos eso es lo que yo más decido entrenar. A mí me encanta correr desde muy chica. Gracias a Dios no he tenido problemas con mis rodillas todavía. Así que ese es mi cardio de elección. Me gusta comenzar mi entrenamiento con un trote suave durante 10 minutos a un ritmo muy agradable. Y luego seguir por unos 30-45 minutos más, más rápido e ir variando la inclinación. Si todavía no puedes correr tantos kilómetros, no te preocupes. Estoy preparando un video sobre cómo puedes empezar a correr para ir mejorando con el tiempo. De nuevo, todo esto son experiencias que me han servido a mí, entrenamientos que me sirven a mí. Si quieres una mejor asesoría, consulta con un experto. Después del cardio, me gusta ir un rato a la Stair Master. La Stair Master o escalera siento que es súper útil porque te ayuda a mantener un heart rate alto mientras entrenas muchísimo las piernas y tu core. Suelo usarla entre 10 a 20 minutos dependiendo de cuántos minutos haya hecho la tratadora. La prensa es de mis ejercicios favoritos en los días de pierna. Para potenciar el entrenamiento de fuerza, lo que yo hago es poner un peso alto y hacer entre 7 y 8 repeticiones. Con 4 series. Las sentadillas es uno de mis ejercicios favoritos. Me encanta. Y a la hora de hacerlo, prefiero utilizar un BOSU o un BALANCE BOIL en lugar de solamente hacerlo en el piso. Porque así, además de entrenar mis piernas y mis glúteos, estoy mejorando mi propia excepción. Que es fundamental a la hora de subir cerros porque previene lesiones. Como las sentadillas me gustan mucho y me encanta entrenarlas, hago entre 20 y 25 repeticiones, 4 series a menos. Las estocadas son también uno de los ejercicios que más utilizo para entrenar mi tren inferior. Me gusta hacerlo con un poco de peso, pero no demasiado. Y además hacerlas en reversa. Las estocadas, al contrario de las presas, hago unas 15 a 20 repeticiones, pero también 4 o 6. El ejercicio que mejora tu propia excepción y además te ayuda a entrenar para deportes como el esquí, entonces a mí me encanta hacerlas, es el siguiente. En un pie, saltas de un lado para otro y luego alternas los pies y después saltas adelante y hacia atrás. Los saltos en un pie para adelante y para atrás y de un lado hacia el otro e invirtiendo las piernas que tú usas, no solo son cardio, sino que también te entrenan las piernas y te mejoran la propia excepción de todo ese sector, enfocándose en particular en las rodillas que es una articulación clave a la hora de subir cerros. En el caso de estos saltos, suelo hacerlos durante un minuto y medio por pierna y repetir 4 veces. Las extensiones de piernas también son el ejercicio que no me puede faltar en esta rutina. Hago unas 8 repeticiones con aproximadamente el 85% de mi peso. Por último, la sentadilla con salto es una manera super power de terminar los entrenamientos de pierna, porque no solo te estás entrenando las piernas, los glúteos, todo, sino que además estás entrenando la potencia a la hora de saltar, lo cual te ayuda un montón cuando ya estás super cansado y tienes que sacar energía de cualquier parte, este entrenamiento es para ti. Esta rodilla con salto la hago 20 veces y la repito 3 veces porque ya aquí estoy cansadísima. Recuerda que igual de importante que el entrenamiento es mantenerte hidratado, alimentarte bien, respetar tus días de descanso y sobre todo la mejor manera de entrenar es ir a subir esos cerros. Así que nos vemos en el cerro. ¡Chau! ¡Chau!